Médico Dominicano, asumiendo el rol social que le corresponde de cuidado del bienestar de la ciudadanía, tiene en esta celebración de Semana Santa actividades para cuidar la salud ciudadana. Entre esas actividades tenemos operativos médicos en los balnearios, en diferentes puntos del país, en las diferentes regiones. Aquí en la ciudad de Santo Domingo vamos a tener un operativo aquí en la sede central y en la playa de Boca Chica. En los diferentes peajes vamos a tener médicos entregando material educativo a la ciudadanía que les permita tener orientaciones para prevención de la salud y para un manejo prudente durante esta Semana Santa, invitando al pueblo a ser reflexivo y a entender que Semana Santa es un periodo para reflexión y para compartir con la familia de manera armoniosa y saludable, invitando a la ciudadanía a ser comedido, a evitar los excesos y a no exponerse a riesgo de contaminación ni cometer excesos que lo puedan llevar a deteriorar su salud y perder la integridad física y su vida. Entonces, en este tenor estamos cumpliendo con el rol social que como colegio médico tenemos de proteger la salud ciudadana. ¿Ese operativo en qué va a consistir? Ese operativo tiene diversas actividades. Cada regional del Colegio Médico Dominicano tiene actividades en sus respectivas regiones y provincias. Nosotros acá tenemos un operativo médico montado en la playa de Boca Chica, que es la playa más socorrida por la ciudad de Santo Domingo, y tenemos un operativo médico también aquí en la sede central del Colegio Médico Dominicano. En los cuatro peajes, que son las áreas de salida de la ciudad, tenemos montada médicos entregando material educativo a la ciudadanía para fines de prevención y de protección de la salud. ¿Desde cuándo, doctora, van a estar? Comenzaremos mañana jueves a partir del mediodía. ¿Doctor, ¿y este operativo médico, el chequeo médico, la gente aquí en la sede? ¿O solamente información? ¿O solo informativo? Las dos cosas. Es educación, es prevención y es también atención a casos de situaciones que puedan darse en esas zonas vulnerables en las que se convierten los balnearios cuando hay asistencia en masa de los ciudadanos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.